Pará, 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 pará Ay, Cadiz mío, a mí se presentan estos balcones De Magalupi, en estos guiris para saltar Y aunque sabemos la mala fama que todos tenemos Que siempre vamos dos ciegos, doblados con la edad Yo no me excuso ni represento a sus compañeros Ni a los que usan de alcantarilla tu carnaval Yo me presento con el respeto que se merece Y canto a Cadiz para poderme rehabilitar Y ya he dejado los mamoneos y los canutitos Y ahora disfruto con el sabor del pescado frito No necesito ni los cubatas ni rogadura Ya tengo el mono de tu cabeta bajo la luna Y hasta los pies yo ya he retirado de la barandilla Prefiero bajar descaso y enjuágarlo en la orilla Y aquí tú me puedes encontrar Embriagado por tus cobras Y borracho de compás Aplausos ¡Gracias!